MULA RUSIA MULA RUSSIA MULA RUSSIA MULA RUSSIA A ver, puede dar para cabez cada uno con su bulto de cabezo. Toma arriba y cada uno con su cuna, mijo. A ver, puede dar para cabez cada uno con su bulto de cabezo. Toma arriba y cada uno con su cuna, mijo. MULA RUSSIA MULA RUSSIA MULA RUSSIA MULA RUSSIA Que siempre corcoveaba cuando le ponía la calma. MULA RUSSIA Porque le falta el estido, la cincha y la correa. MULA RUSSIA MULA RUSSIA MULA RUSSIA Pero hay que ver y ver y ver y ver, sería una baña Que siempre corcoveaba cuando le ponía la calma. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Bula! Porque corcovea porque le falta el estido, la cincha y la correa. ¡Qué amaneces para pensar brotar! ¡Gracias por ver el video!